Antonio solía decir que era millonario en amigos. De ahí el nombre de la campaña por un millón de amigos del deporte en Mijas, en la que se pueden inscribir desde hoy mismo en la web www.mijascomunicacion.com dejando su nombre, teléfono y correo electrónico. A partir de ahí recibirán toda la información deportiva, agenda de eventos, vídeos y reportajes que genera esta casa. El compromiso a través de una firma digital, un compromiso en parte algo que esperamos que sea lo mayor posible, que vamos a intentar acumularlo cada año para que sea acercarnos a esas cifras del millón de amigos y simplemente lo van a poder hacer desde la página web de Mijas Comunicación, van a aportar sus datos personales, su correo electrónico, su teléfono y además a través de esa información que le den a Mijas Comunicación van a recibir toda la información deportiva que se genere en el municipio, toda la agenda deportiva semanal, etc. Mijas Comunicación organiza la jornada deportiva del domingo a partir de las 9 de la mañana en el campo municipal Antonio Márquez de Mijas y el pabellón cubierto de Sunillas y cuenta con la colaboración del área de deportes del Ayuntamiento de Mijas. Desde el área de deportes estamos muy agradecidos a Antonio por todo lo que luchó por el deporte mijeño y qué mejor forma de agradecérselo de que el domingo haya el mayor número de actividades posible y de participantes. Quiero agradecer a los monitores de la escuela municipal del Polideportivo Mijas que son quienes gestionan las diferentes escuelas municipales por su colaboración desinteresada, a los diferentes participantes y por supuesto a sus familias que hacen un esfuerzo para poder participar en un día libre como es el domingo para ellos. El memorial nos ofrecerá exhibiciones de fútbol, tenis, baloncesto, balonmano, gimnasia rítmica modalidades que se vuelcan cada año con este recuerdo a la voz del deporte en Mijas. La conocida voz del deporte mijeño que durante más de una década estuvo trabajando en Mijas Comunicación y que su labor es reconocida por todos los deportistas mijeños, ha sido un poco la voz que ha llevado y que le ha puesto sonido a los éxitos de nuestros deportistas y durante tantísimos años que además para reconocer la labor de Antonio García Rayo fue uno de los precursores de las primeras galas del deporte que se hicieron en nuestro municipio. Es el torneo de veteranos, espacio en el que Antonio se encontraba absolutamente muy, muy a gusto y tendremos la oportunidad de disfrutar de una selección de la Liga ADEFU, del equipo campeón en el puerto, del Zurich, que era el equipo de su sueño, al que dirigía desde la banda cada sábado con muchos amigos en el terreno de juego y también creo que, bueno, pues agradecemos muchísimo que los veteranos del Málaga Club de Fútbol, un equipo referente en la provincia a nivel veterano, van a estar aquí, es decir, vamos a oír nombres y vamos a ver en acción a hombres y nombres que han sido historia del Málaga Club de Fútbol y del Club Deportivo Málaga. Un torneo de veteranos que llegará a partir de las 12, pero antes desde las 9, la escuela de fútbol en el campo de césped y el resto de modalidades en el pabellón cubierto dos unillas, en total más de 350 deportistas activos hasta las 3 de la tarde y con entrada gratuita para el público. La jornada seguirá siendo solidaria, como en las últimas ediciones, así que deportistas y acompañantes aportarán alimentos no precederos que irán a parar a la labor social que hace Cruz Roja Mijas. A todos los deportistas nos gusta marcarnos nuestros retos y creo que este va a ser un reto muy bonito para que todos nos marquemos durante cada año y es que consigamos que cada año haya el mayor número de deportistas participando en esta bonita iniciativa y de esta forma pues solo agradecemos a Antonio García Rayo porque creo que se lo merece. Una nueva oportunidad que todos tenemos de rendir homenaje a un maestro en lo profesional y a un gran amigo.